Acuario, para Acuario a través del amor sale la carta de la justicia, recibes algo importante que tiene que ver con parejas del pasado, quizás un papel, un recurso, una firma, un bien, algo que estabas esperando a nivel legal y que tiene que ver con movimientos desde hace por lo menos 8 o 9 años van a ser sumamente importantes para ti. Y si esta movida no es para ti Acuario con exparejas o personas, incluso familias que venía haciendo algún proceso, puede ser también para un hermano o para un cuñado, o sea para alguien bien allegado pero te salpica a ti todo este tema de la justicia, habla de que va a ser claro y va a ser equilibrado. Entonces es un buen momento para dejar eso atrás y comenzar de cero en un proceso familiar o individual donde ya cortas hilos con otras personas. Para Acuario a través de la prosperidad bueno puede ser un día bastante complicado, fíjate que se mueven papeles relacionados con el amor y con la familia y el dinerito puede estar un poco trancado, por lo visto vas a tener que pagar de más, eres del signo de Acuario y eso te puede tener agotado. Vas a hacer unos bañitos allí con mandarina o con naranja, esas cascaritas trata de hacerlo de tres cítricos, lo hierves y te lo echas, enjuágalo para que no te vayas a manchar pero hazlo por lo menos durante una semana Acuario para que comiences a mover de una manera completamente distinta los temas relacionados con el dinero. Y si vemos a través de la salud, la reina de espada dice la salud está muy bien, lo que pasa es que tú estás muy molesto, entonces te voy a recomendar un cuarzo verde para que esas molestias más adelante no pasen al cuerpo físico, sobre todo a la zona del páncreas o del hígado que es el área sensible cuando hablamos de estos temas energéticos. energéticos.